En este día se está llevando a cabo la presentación de proyectos para optar al grado de licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. Dentro del proceso de pasantía me preocupé, me emocionaba, a veces me aburría, pero a veces me saturaba demasiado de trabajo, pero siempre siento que aprendí demasiado, aprendí con mis compañeros de trabajo, porque cuando uno llega a la Asociación de Desarrollo Económico Local lo tratan como un compañero de trabajo, no importa si uno es estudiante o pasante, siempre lo tratan como un compañero de trabajo. Ellos me ayudaron bastante cuando no podía hacer ciertas cosas, entonces ellos me orientaron. La verdad es una gran satisfacción para mí, porque siento que hay un antes y un después en mi vida, ya que entré como un estudiante y ahora puedo decir que prácticamente ya soy licenciada, y la ADE Morazán me abrió las puertas en las cuales yo ya estoy realizando de forma permanente, en la cual estoy trabajando en un proyecto que es de gran satisfacción para mí, porque estoy aprendiendo demasiado, estoy implementando quizás los conocimientos que yo adquirí en la universidad y de igual manera estoy enriqueciéndome, aprendiendo mucho más de lo que ellos me brindan o de lo que ellos realizan en dicho proyecto, entonces es una gran satisfacción para mí. Bueno, en nuestro caso la experiencia que hemos tenido pues es muy buena, ya que viene a contribuir a los procesos de desarrollo. Este programa de pasantías, digamos, es importante en primer lugar pues como un servicio social pues para el desarrollo económico. También luego que han finalizado ya su periodo de pasantes, pues se les ha dado la oportunidad también pues para que puedan ya pasar a ser parte del equipo contratado, digamos, por la institución y que eso pues también fortalece a ambas partes, ¿verdad? A ellas pues como su primer empleo pues también es una gran posibilidad que vemos pues para ellas, pero también de cómo reforzar el equipo pues con personas que tienen alguna experiencia pues y disposición pues de hacer el trabajo pues de la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!